Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las rutas de cofres, ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. Poco les tengo que agregar acerca de los marcadores, salvo que tenemos prerequisitos, ok, ya lo saben. Necesitamos hacer unas misiones secundarias para poder acceder a todos los cofres, como por ejemplo, este que está aquí, lo desbloqueamos durante una misión secundaria, la de la cueva, pues bueno. Pero también tiene un cofrecito que se desbloquea por acá, que es de combate. Durante el recorrido de las carpas igual desbloqueamos este cofre que está aquí, que básicamente ustedes una vez que recogen la carpa que hay por esta zona, se desbloquea este cofre. Y pues poco más creo, pero eso, los prerequisitos los estaré dejando aquí en la descripción del video. Y ya tuvieron que hacerlos desde el video 1, ok. Entonces váyanse a echarle una checadita si no han hecho los prerequisitos, porque es demasiado importante para que les aparezcan todos los cofres igual que a mí. Entonces bueno, tengan en cuenta eso que es muy muy importante para que puedan acceder a todos los cofres, insisto. Pues bueno, les voy a estar dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a iniciar el recorrido. Pero antes vamos a corroborar el tema de los logros. La vez pasada se los enseñé, pero igual necesito que los vean, ok. 50 cofres llevamos hasta el momento. Exacto, si van siguiendo paso a paso las guías deberían de llevar 50, ok. Entonces bueno, vamos a venir hacia el norte a la izquierda del minimapa, por acá. Por aquí vamos a encontrar unos flotiflotis. Tenemos que hacer evidentemente estos flotiflotis. Ajá. Vamos a activarlos y los tenemos que funar. Muy bien. Perfecto. Y ahí estaría. Parece un... Un cofrecito. Tengo lag. Ok, quitamos el marcador y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa, por acá. Vamos a encontrar un reto de tiempo. Tenemos que hacer este reto de tiempo. Muy bien. Ajá. Hacemos el reto de tiempo. Está bastante sencillo. Tienen que ser un poquito rápidos. Pero eso. Ahí está. Bastante sencillo. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el sur del minimapa, un poquito a la izquierda, por acá. Y por aquí eventualmente vamos a llegar a un cofre, por acá. Este cofre lo vamos a desbloquear durante uno de los prerequisitos, ok. Durante la misión secundaria de las tres pruebas de Yu Wang, se llama la misión. Pero eso, ya tuvieron que hacerla, ok. Vamos a quitar el marcador y vamos a continuar hacia el norte del minimapa, por acá arriba. Por acá. Vamos a utilizar incluso esta mecánica. Y aquí tenemos un cofre de combate. Tienen que afunar a los enemigos que hay alrededor y ya estaría. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a continuar hacia la derecha del minimapa, rumbo montaña arriba por aquí. Acá tenemos que llamar el cosito a eso mientras estamos nosotros alineados con estas como ollas. Entonces, eso. Después de que hacemos eso, nos vamos a alinear ahora con estas dos ollas. Pero tenemos que esperar a que la plataforma se mueva para que podamos pegarle a los dos cositos, a las dos ollas. Entonces, una vez que está ahí más o menos alineado, la regresamos y ahí estaría nuestro cofrecito, ok. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a venir hacia el norte, a la izquierda del minimapa, por aquí montaña arriba. Por acá tenemos un reto de tiempo. Tenemos que hacerlo simplemente. Hay un barril encima de la plataforma esa que fluctúa. Tengan cuidado con eso. Y, bueno, los demás están un poquito bastante sencillos de ubicar, ¿no? Perfecto. Muy bien. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia el norte, a la derecha del minimapa, por acá. Por acá tenemos otros cofrecitos. Igual, este cofre se desbloquea durante la misión principal de la zona, ok. Es de los primeros puzzles que tenemos que hacer. Entonces, eso. Si se preguntan cómo se llama la misión secundaria, es el venerable Jade de Chenyu, ok. Vamos a continuar hacia el norte del minimapa y por acá tenemos un cofre de placa. Vamos a pisar la placa y van a aparecer unos slimes. Vamos a afunar a los slimes, evidentemente. Muy bien. Y ahí estaría. Perfecto. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a ir hacia el sur del minimapa, por aquí abajo. Acá es otro de los cofres que desbloqueamos durante los prerequisitos, ok. Entonces, eso. Ese pan con queso. Muy bien. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a voltear hacia el norte del minimapa y por acá vamos a tener un cofre de combate. Son dos hili chuls esos extraños. Entonces, eso. Una vez que los unan, desbloquean el cofre. Correcto. Vamos a continuar hacia el norte, a la izquierda del minimapa, por acá. Y por aquí vamos a encontrar esa casita. Insisto, esto ya lo hicimos también durante el recorrido de las carpas. Lo único que tienen que hacer es agarrar orbes que hay ahí arriba del techo para acceder ahí. Utilicen esa mecánica. Y los va a llevar hacia la carpa. Una vez que agarran la carpa, se va a aparecer este cofrecito que está aquí abajo, ok. Este cofrecillo. Muy bien. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia el norte, a la izquierda del minimapa, por aquí. Por acá vamos a tener un cofre detrás de estas rocas. Tenemos que romperlas. Inspeccionamos esto y ahí sale el cofre. Muy bien. Quitamos el marcador. Vamos a continuar hacia el norte del minimapa, por aquí abajito. Acá tienen que funar a unos hili chuls y ya estaría. Así se desbloquea el cofre. Entonces, eso. Eso, pan con queso. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa, por acá. Por acá abajo tenemos otro cofre de combate. Tienen que funar a unos atados y así se desbloquea el cofre, ok. Perfecto. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte del minimapa, por acá arriba. Por aquí, por aquí, por aquí, ya, notatores. Ajá. Por acá arriba. Y aquí arriba tenemos otro cofre de combate. Entonces, eso. Funen a los enemigos y así se desbloquea el cofre. Correcto. Vamos a continuar hacia el norte del minimapa y por acá tenemos un cofre de un puzzle, que está bastante coqueto, la verdad. Lo primero que vamos a hacer es agarrar este pilar y lo vamos a colocar en esta posición, aquí. Ahora, detrás de nosotros tenemos otra estructura. Vira detrás. Aquí. Esta estructura la tenemos que utilizar aquí, merengues. Ahí queda ya conectado todo. Revisen bien que están sobre las bases, ok. Perfecto. Y bueno, vamos a agarrar el búho que está en medio. A la izquierda del altar, dice. O sea, aquí. Ahí lo vamos a colocar y vamos a agarrar este búho. Este dice que el lado derecho. Entonces, lo vamos a poner al lado derecho. Van a aparecer unos enemigos. Y los tenemos que funar. Ajá. No deberían de estar tan complicados los enemigos estos. La verdad es que son enemigos sin más. O sea, no tienen ni siquiera la dificultad del abismo, ¿no? La vida que tienen en el abismo. Sale este soplanucas, pero igual no debería de ser gran problema. No tiene mucha vida, que digamos. Muy bien. Perfecto. Y ahí estaría ya nuestro cofrecito. Como pueden ver, es un cofre lujoso. Lo cual está bastante bien. Así que bueno, quitamos el marcador y vamos a continuar hacia el norte del minimapa. Primero vamos a venir por aquí arriba. Por acá arriba vamos a tener un reto de tiempo. Este reto de tiempo lo tenemos que hacer. Ajá. Está bastante sencillo porque una vez revientan un barril, los demás también explotan, como pueden ver. Entonces, eso. Ajá. Y ahí estaría. Nuestro cofre aparece aquí abajito. Perfecto. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a continuar hacia la derecha del minimapa, por acá abajo. Este cofre es de combate. Ya lo deberían de tener si hicieron el prerequisito, que ya debieron haber hecho, ¿ok? Porque ahí en la cueva también hay tres cofres que agarramos durante el prerequisito, aquí en esta cueva. Y este cofre básicamente se desbloquea mientras abres la cueva. Entonces, a tener en cuenta los prerequisitos, ¿ok, amigos? Vamos hacia el norte del minimapa y por acá vamos a encontrar un puzzle de una tetera. Tenemos que subir las escaleras que tenemos aquí a la derecha de la tetera. Y básicamente romper a estas cajas que están aquí. Y vamos a ver como una cinemática de que se va a llenar este rollo de agüita, lo cual no le entiendo. Porque ya tenía agua, pero bueno. Cosas de mi joyo. O sea, ya corría agua. Pero, en fin. Ahí vemos que también la tetera... Ahora tiene como una interacción, ¿no? Vamos a regresar con la tetera. Vamos a interactuar con ella. Va a servir el té y una vez que termine de servir el té va a aparecer una mecánica aquí. Tenemos que entrar en la mecánica. Y así se desbloquea nuestro cofre que está aquí arriba. Este cofre. Perfecto. Y así terminaríamos este recorrido de cofrecitos. Este segundo recorrido de cofres. Ya saben que nos falta bastantito. Son 330 cofres más. O sea, son más de 330. Es a lo que me refiero. Y pues bueno, vamos al 60% de la exploración del Alto Valle, ¿no? Entonces, cositas. Faltan cositas. Pero, en fin. Ya iremos a ello. Tenemos bastantito tiempo. Voy a intentar subir todas las rutas antes de que se vayan los banners actuales. Igual, el tema de los prerequisitos. Pues bueno, ya vieron que me puse bastante a ello. Me apliqué bastante a ello. Y subí los videos lo más pronto posible. El tema de las rutas es un poquito más complicado hacerlo todo rápido. Porque me tengo que aprender las rutas. Tengo que trazar recorridos óptimos y demás. Pero pues bueno, lo voy a intentar, ¿ok, amigos? Así que eso. Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que se vienen más guías. Todavía tenemos que limpiar toda esta zona al 100%. Bueno, toda esta zona y las demás, ¿no? Que salieron en la 4.4 al 100%. Así que se vienen cositas. Más aparte, las misiones secundarias y demás que hay por ahí que todavía nos faltan. También se las voy a subir. Si hay algún logro oculto por ahí, también se las voy a subir. Así que vamos a rascarle protogemas a esta zona lo más que se pueda, ¿no? A exprimirle. Así que bueno, activa también la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Ahorita están un poquito pausados porque pues bueno, estoy haciendo las rutas de cofres y demás. Pero una vez que termine yo con el tema de las rutas de cofres, que espero no demorarme mucho, pues ya vuelven a la regularidad, ¿ok? Pero usualmente estamos de 9pm a 12pm hora México, hora México centro, ¿ok? De Ciudad de México. Así que eso, te estaré dejando el enlace aquí en la descripción por si quieres ir a apoyarme por allá o simplemente dejar tu follow o saludar. Yo qué sé, ¿no? Pero te dejaré el enlace aquí en la descripción. También te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace también en la descripción. Más aparte, si necesitas ayuda con algún material, con algún jefe o cualquier otra cosa, por ahí puede ser que encuentres un panita que te ayude, ¿ok? Es muy, muy probable. Más aparte, cualquier cosa relacionada con mi creación de contenido, por ahí la estoy anunciando antes que en otro lugar, ¿no? Así que bueno, te estaré dejando el enlace en la descripción del video. Y pues nada, amigos. Si tu mano maneja, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Bye!